Navarra fue un reino durante mil años, desde 841 hasta 1841, y todavía se mantienen vigentes numerosas tradiciones. Una de ellas es el pacharán, el digestivo licor tradicionalmente elaborado por las familias navarras desde hace cientos de años. El Grupo Zamora recoge las tradiciones familiares con su marca Zoco, presente en el mercado desde 1956 y desde entonces líder en calidad y aceptación popular. Pacharán Zoco se elabora con endrinas 100% navarras y para ello cuenta con 70 hectáreas en la mejor zona de Navarra para su cultivo, tierra estella. La gestión de las fincas se realiza aplicando los mayores estándares de calidad, supervisión de todas las labores, seguimiento de la maduración, selección y cuidadosa recolección. El ciclo productivo comienza en marzo. Justo al inicio de la primavera y antes de brotar sus hojas, los endrinos nos sorprenden con una intensa floración. Multitud de pequeñas flores blancas que en grupos prietos forman una capa blanca alrededor de todas las ramas. Los frutos son visibles durante el mes de mayo, pero hay que esperar hasta septiembre y octubre para que alcancen su madurez. Las mañanas frescas recogemos las endrinas tirándolas del árbol con un vibrador, sistema que asegura tanto la calidad de las endrinas como el respeto del árbol. Desde la finca llevamos las endrinas rápidamente a nuestra bodega para su maceración. La bodega se ubica en Di Castillo, pequeño pueblo de tierra estella. En esta población la condesa de la vega del pozo construyó un impresionante palacio en 1890 y en sus amurallados jardines de seis hectáreas, integrado entre endrinos y bosques de pinos, se encuentra la bodega de elaboración de Pacharán Zoco. Al llegar a la bodega, las endrinas se limpian con agua para retirar el polvo de los caminos y después maceran lentamente en anís siguiendo la centenaria tradición familiar. Durante los tres meses de maceración, las endrinas maduras aportan al anís su color rojo, aroma frutado, acidez y astringencia para alcanzar un perfecto equilibrio tras su combinación con el dulzor y la cremosidad del anís. El resultado, Pacharán Navarro Zoco, un licor afrutado, fresco y amable en boca, con una larga permanencia de sabores afrutados después del trago. Tras la filtración que asegura el brillo de nuestro Pacharán, prestaremos gran atención al embotellado y vestido de nuestras originales botellas de Pacharán Zoco. Un proceso controlado rigurosamente con la certificación de los más exigentes estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto medioambiental. Podemos degustar el Pacharán Navarro Zoco según la forma tradicional, en copa frío o con hielo, o combinándolo con zumos de frutas. Con zumo de limón y menta, por ejemplo, podemos hacer un mojito zoco con todo el sabor de Navarra en su versión más refrescante.